DJ Rosito González DJ Rosito González DJ Rosito con Salero, Salero. Tengo la caja en el jefe, está medio borracha con su amiga en el estricto. La amiga si se lambra, pues es que yo le dé bicho. En todo el putero nos metemos con la Glo. Si tenemos choto, las pistolas van pa' dentro. Yo no hago coro con los puercos. Duermo y no sueño con los muertos. Mezclando las drogas en la cocina, un experto. La tengo encima yo quemando un choco. Yo casi la toco. Vendemos hierba que sale con foco. Mata yo pa' te piloto. Si pon el tonto se lo debo roto. Má con nervisoto. Le gusta como yo fui leo la moto. Te pego como coto. Pégate que me tienes loco. Las galas sin vertir el coco. Esta gente se ha mentirado porque sabe que es choco. Nos veremos a dos velas, se le salen los mocos. Tienes como el hombre pero pa' meterlo en el saco. Aquí lo me llamo Paco, aquí tenemos la ruta. Misios que si nos montamos, misios que se ejecuta. La dispa monetizamos y llevamos la bascuta. Ese si lo matamos es pa' clavarlo a su puta. DJ Rosito con Salero. Faler. 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 Gracias por ver el video.